Un 24 de junio del 87, a un año de Argentina campeón Se encendió una estrella, una nueva ilusión, el pie de oro en Rosario nació Gambeta, mágica, pequeño y gran jugador, siete años y en las inferiores de Jensol Boys A su problema aquí le dieron la espalda, y tuvo que emigrar hacia España Y en Barcelona su segundo padre encontró, con sacrificio amor él se superó En el 2004 debutó en el Barça, y con las dos veinte su sueño reveló El pie de oro llegó, dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez Queremos ver la magia que traes en tus pies, grande corazón de león Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez Queremos ver la magia que traes en tus pies, grande corazón de león El pie de oro llegó Hay esperanza cuando sale a una cancha, luchada quiere gritar su gol En un partido con la celeste y blanca, te alentamos desde cada rincón En la selección despierta la ilusión, te queremos ver con la Argentina campeón El pie de oro llegó, dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez Queremos ver la magia que traes en tus pies, grande corazón de león Dale Lionel, el mundo está esperando la gambeta otra vez Queremos ver la magia que traes en tus pies, grande corazón de león El pie de oro llegó, en el mundo entero despierta pasión Te queremos ver con la Argentina campeón Y antes de decirlo, adelante won Cuando sale tan mal para la protección, dale a tu elegir Gится en tus pies, grande corazón de león La digería que traes en tus pies, grande corazón de león Piente el rey con aromigis, grande corazón de león ¡Mirulé al pe fuego! Gracias por ver el video